Y ahora, ante la ausencia o la imposibilidad de no tener, disfrutar de la presencia de Teo, la Asociación de Amigos de los Ligadistas nos va a obsequiar con un corto documental sobre este hombre. ¡Buenas noches y ya pasó! ¡Ay, Carmela! ¡Ay, Carmela! ¡Y las tropas invasoras! ¡Buenas malisades! ¡Ay, Carmela! ¡Ay, Carmela! ¡Buenas malisades! ¡Ay, Carmela! ¡Ay, Carmela! Yo vine a los Juegos Olímpicos el día 17 de 36, creyendo que venía a 8 días. Pero como estaba el grupo viniendo, me quedé con el medio ambiente. Y al tener que se formarán las brigadas internacionales, luché en Sotosierra y en Sotosierra. Y tan pronto como se formaron, fui a la General de Brigada Internacional en Anadayor, la Comunidad de Talibis. He hecho todo, todo, y Franco me continuó a muerte. He hecho 14 meses en el campo de concentración y que me he batido 3 meses en el siglo. Cuanto despenso de marchar en la tierra y construir la lucha porque era la misma lucha que había recibido en España. Para nosotros, el día de hoy es un día muy especial porque venimos a presentar la biografía de Teo Sancos. Y en el tiempo que llevamos trabajando con las brigadas internacionales, yo creo que de todos los brigadistas que conocemos, Teo Sancos es uno de los más entrañables. Que si nos encontramos en el campo que me toca 14 meses y 8 días, con 13 naciones, y si había un enfermo, de lo poco que teníamos, tenía que comer desde él. Si había un patrón, de lo poco que teníamos, era el primero. Y si eso es lo mejor, ¿qué es lo más bonito que seamos de la nacionalidad que fuéramos, darnos las manos de los hermanos y poder crear una familia y sacar adelante muchos de los jóvenes que no pueden como un chulo humano? Yo he visto muchas otras dos de los jóvenes que he sufrido en España, tortugas de las preservaciones, y no comprendo hoy día la edad que tengo que un ser humano pueda tener... Lo que en su vida es un ejemplo de luchador como hay poco. Él, ya os dirá algo, pero está batallando desde los 14 años y está a punto de cumplir 94. Y entonces tuve que salir y yo, a la edad de la educación, por eso no he ido mucho a la escuela, porque había que ir un mes y éramos cuatro. ¿Y por qué el franco, por mes, hacía el cabo en una materia? Pues, cuando llegamos aquí, nos tocó que lo cogieron en un puente de alicante. El primer campo fue al patero, el segundo, los albendros. El primero era, en la puerta de Valencia, que vivió en el campo de Tirana, Pedro, que era para la segunda vez, para el final de Valencia, que se peor, y después me metió en un puente que podía llegar a su lado. Cuando se descapó la primera vez del campo de Miranave de la Estadio, marchamos 33 de un puente. 30 poloneses, dos franceses y una francesa. A mí me tocó venir con una muchacha que ya no es cerca de Madrid, pues a ella, aunque es una cosa que quizás no tenía que decir, pero se lo quiero decir porque tengo tantas cosas en el corazón que a Colombia, la hicieron violar por quince, la hicieron en los senos y para curarla, vinagre. A mí me metieron, noventa me viajamos, me trajeron hasta la aventura, doce días sin comer y sin beber. Y cuando me sacaron, me he sacado con un saco de patatas, me tiraron. La unidad que teníamos, todos esos hombres, que venimos a darnos esta vida, que era lo que teníamos, sagrado. Y yo vení en una lista y dije, Teo, que hasta tú, que era joven normal, que era un grande abogado, era el abogado de la Partido Comunista de Francia, y me dice, estás en una lista. Digo, mira, a mi plaza vas a mandar, no, no la quiero. A mi plaza vas a mandar, y salgo de la unis que era un humano que está envenido en un pasqueño, que está loco. Digo, digo, y te advierto que esta lucha me diga, me marcha otra vez. Pero después, lo que viene, yo te decía, bueno, y si ahora no hay un poco, voy, yo me quedo vivo. Aquí se había terminado, pero era la misma lucha para nosotros, era la misma lucha contra el patrón internacional. Y la primera misión que me tocó hacer, fue a ir a sacar a los españoles que sabían que estaban en la nación extranjera en Madrid. Y lo pudimos sacar, pero yo, con quien sea donde estuvo, estuvo que venir un submarino a buscarme. Y después, por Mato Pau, Tom Ruc, él a la mes, Montecasino, a la mesilla. Y yo siempre llevaba en el Macuto, una bandera republicana y una bandera francesa. Cuando llegué a Roma, planté, y como recompensa, porque el general, me puso un mes a mi grupo, un mes en arresto a 20 kilómetros de Roma, de una ciudadana. Mi médico me dice que tengo para que te ayude más, no sé si es verdad, pero yo, a ver todo con esto. Pero lo que quisiera es eso, porque con la situación que se está preparando aquí, en Santa, en eso, yo quisiera ver otra, pues a la guerra, lo he pasado, eran de militarista, y me ando por dos guerras, y me ando por dos guerras, y me ando por dos guerras, y me ando por catorce, a las guerras de cristianos. Y es más horrible, como digo, que trabajó en el gobierno, después de entrar en una familia, sacar a una familia como escribido, como un ser humano, porque, bueno, yo voy a parar esto, no sé qué es lo que voy a hacer, porque... ¡Aplausos! 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 ¡Gracias!